Hola a todos, hoy estamos aquí con Mielo Malo, jugando a 30 ya, jugando en modo carrera a estudio delantero, si os recordáis estaba en el Madrid, luego en el Inter, no se vieron en cuanto vale, os les explico, tengo otra carrera de central, y sin querer fui a guardar y guardé la de delantero, en la partida de delantero, entonces pues se me ha borrado, yo he tenido que empezar de nuevo, y ahora estoy de delantero, en el Villarreal, pero me han cedido al Recreativo de Huelva, y pues nada, es mi primera temporada, yo cuando grabas te cambia la voz, o sea, de tu voz normal a, no se, pero te cambia la voz, o sea, hablas diferente, hola tetes, ahorro, no, es diferente, ahorro igual, no, te lo juro, ahora es diferente, yo tengo que cambiar la voz, ¿eh? venga, se ha muerto, ¡uy! ¡y! ¡Jesús Vázquez! Otro ¿Dónde vas con el palo premium? ¡Atención que la tiene ahí! ¡Aaah! He hecho el rebote mal largo He hecho el rebote mal largo Jajaja A ver... Siiii A ver a ver con la sincronización Tenemos aquí detrás de la tele Un diálogo Si, tenemos el rebote ¡Oh dios! ¡Vamooos! No veo a nadie No veo a nadie No veo a nadie ¡Madre mía! ¡Dentro! ¡Toma! Es que tarda un cuarto de hora Nada de paso Tarda un cuarto de hora No veo a nadie No veo a nadie Por aquí Por aquí ¡No! ¡Ay! ¡Falta! 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 Pero es que yo no lo entiendo Me pongo al jugador alto Y aun así no remata ni para atrás Remata más Cuando media uno 63 ¡Cará! Mira que pide 1,75, tío. ¿Dónde vas? Ah, me salió, me salió. Me salió, me salió. Me salió, me salió. Sí, a ver. En ese corte, su portero le duele una. ¡Uy, no! Primero que acaba de joder. Julio José, yo creo que va a salir a sentirlo. Roja. ¡Tarjeta por partido! ¡Tarjeta! El tarjetero. Ya no bajes. Vamos una vez en todo el partido y dale. Sí, es como me pasa siempre en todo el partido. Ya, ya ha estado suspendido una vez por la acumulación de tarjetas, eh. No, lo bajo, lo bajo, lo bajo. A ver si me he expulsado de aquí, ya. En dos minutos me he expulsado. No llega con Isli. No llega con Isli. En fin de vape. El dentro de vape. Ay, 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 a ver a ver cuándo. ¡Joder! 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 joder mira que hago muuuu ostia el de loba el de loba el de loba entro 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 pero que la para con la uña ahora es portero el carnet de dos se llama Volo es Volo hay Volo le ha dado con la oreja el jugador que le guste que lo cambien no pero su tarjeta amarilla era un riesgo serio saca ya perra saca ya perra era un riesgo serio saca ya perra a o voy hay 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 ay 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 Pero es que me te quedas hace muy bien, ¿eh? ¡Pfff! ¡A ver! ¡No, no! ¡Arrójalo! ¡A ver! ¡A ver! ¡A ver! Es que el próximo palacio me parece que toca... ¡Mira, mira, mira! ¡A ver! ¡A ver! ¡Mubert, pro! ¡Mubert! ¿Qué haces, filipado? ¡No! ¡Ya me cambian! ¡Pff! ¡Ya está, Ale! ¡Pues nada, chavales! ¡Minuto 90 me cambian! Espero que el vídeo os haya mucho me gusta, ¿no? ¡Muy tu gusto! Y nada más, nos vamos a despedir y... ¡Nada! ¡Despida el vídeo tú! ¡No, tía! ¡En serio! Si os ha gustado el like, si os suscribiros, sí, Ale Bueno, de nada Que, como siempre, que si os ha gustado ya sabéis, like y favoritos Y nada más ¡Despida el próximo vídeo y... ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego!